Desde la mañana de este lunes circula en las redes sociales un audio donde se escucha a un supuesto distribuidor de drogas en Azoa negociando con un agente del DICRIN. En esa demarcación identificado como Rafael Pérez, quien en estos momentos es investigado por la policía en la sede central junto al encargado de la zona. En dicho audio se escucha como el vendedor de drogas trata de llegar a un acuerdo con el agente sobre el pago del peaje que supuestamente cobran. Hermano mío, espere, mira, yo estuve hablando con el colega, ahora me mítico, y la situación es la siguiente, mi viejo, tú sabes que por el problema de esta pandemia, mi viejo, la cosa no está bien. Ya la pandemia está pasando. Está pasando, mi viejo, pero no ha pasado y la cosa está dura, y ahora me mítico que ustedes quieren aumentar el precio, ¿tú me entiendes? No soy yo del sistema. Sí, mi colega, sí, mi colega, pero tú sabes que ahora me mítico, uno estaba forzado con la gente del DICAM, y ya que ellos salieron, ahora me mítico, ustedes no quieran aumentar el precio, y tú sabes que prácticamente lo de ustedes, ahora me mítico, lo que le estamos pagando a ustedes es por un ejemplo, para que todo camine por las reglas, pero ustedes lo que están trabajando en el nivel del área del DICRIN, ¿tú me entiendes? Sí, pero nosotros somos internacionales, si usted quiere, como yo le dije, yo le explico a ser jefe. Sí, pero si tú quieres hablar con él, y dile que nos sentemos con el jefe tuyo, para entonces uno hablar sobre eso, porque ahí yo no voy de acuerdo con eso, mi hermano. Bueno, si usted no va de acuerdo, las otras gente lo van a llamar a usted también, y a eso ustedes no se le van a negar. Bueno. Porque eso dice que son de eso. Bueno, mi viejo, nos vamos a tener que sentar, nos vamos a tener que sentar y aclarar la cosa muy bien. Si hay que tirar la toalla, se tira. Bueno, usted, la papá, usted está feo ahí entonces. Bueno, yo lo voy a decir así mismo, que usted no va a mandar nada. Sí, sí, no, 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 no. Háblele con usted. No, háblele, háblele, que entonces llámalo, háblele a otro lado, no, no, vamos a hacerlo así. Está bien, está bien. ¿Cómo? Dígame. No, mi viejo, no, no, que yo no voy de acuerdo con eso, es que la cosa está demasiado dura, la cosa está demasiado dura. Está bien, está bien. Ah, déjame llamarlo, que está aquí, para que lo escuche. Ah, bueno. ¿Eh? Ah, no, 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 está aquí, no está aquí. Yo le voy a llamar, por favor, será el mismo. Ah, bueno. Pues entonces... Pero está bien, yo le voy a decir que el miércoles no espere eso, para que ya él tenga conocimiento. Ah, bueno, pues está bien, entonces. Se recuerda que dos parejas que supuestamente vendían drogas fallecieron durante un enfrentamiento en un punto de venta de drogas, lo que tiene alarmado a esa población sureña. Ah, bueno. De la misma forma.